Y quienes nos están viendo a través de TV-Colef, este es un breve asomo a lo que pudiera ser un seminario asociado a desarrollo bajo en emisiones. Laura, hola, bienvenida. Y quiero primeramente agradecer al doctor Antonio Mediavilla, que se asome por acá, en el Colegio de la Frontera Norte, y al doctor Tomás Valareso, perdón, déjeme volver a decirlo, el doctor Tomás Valareso, a quien le voy a pedir que salude a todos. Él es un producto de Colef y ahora está en la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza desde hace 15 años. Entonces, antes de presentar a Antonio con todas las de la ley por la presentación que nos va a dar, Tomás, por favor, saludos. Muchas gracias y siempre honrado de venir aquí a mi escuela. Y ahorita tuve el privilegio de platicar con el doctor Ham y darle una sucinta historia de lo que significa ser egresado del Colegio de la Frontera Norte, en tanto el prestigio, las posibilidades que nos abre a los egresados del colegio, cuando uno se acerca a los espacios profesionales y se identifica que uno proviene de esta institución, las cosas son muy diferentes. Son muy diferentes porque el mercado laboral, la competitividad, etcétera, identifica instituciones y el Colegio de la Frontera Norte es una institución de enorme calidad y prestigio y que en lo particular a mí me ha servido para incursionar en espacios de responsabilidad de trabajo, les puedo decir que ya de muy buen nivel y que la diferencia ha sido el herramientaje que me dio el colegio y estar aquí y venir a tocar un tema en el que, en esta institución binacional que es la Comisión de Cooperación Ecológica. Gracias. 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 Gracias.